Hola que tal amigos este es el canal de YoAndroide y en este video les contaré como fue mi transición de pasar de estar programando con Java y Spring Boot a Kotlin con Spring Boot les mostraré pues algunas particularidades del lenguaje, una breve reseña y también al final veremos un breve CRUD que he hecho como para mostrarles para todas las personas que están como en esta transición cuando yo hice el cambio de Kotlin a Java es como que no había muchos videos, no había muchos tutoriales no hay mucha documentación ni mucha información sobre el tema de Kotlin con Spring Boot si hay demasiada información por ejemplo en comparación el tema de Android Studio por ejemplo de ese si hay bastante información pero con Spring Boot casi no o sea prácticamente más allá de la información que uno encuentra en la documentación oficial o en la que, en la intranet de las empresas a las que uno llega pues no hay como mucho acá en YouTube entonces también quiero como colaborar con mi granito de arena hablando sobre este tema ¿Por qué empecé a trabajar con Kotlin y Spring Boot? fue un accidente como la mayoría de cosas que me han pasado en la vida yo me cambié de empresa hace como unos 5 o 6 meses aproximadamente en esta empresa hice todo el proceso con Java y Spring Boot y Angular y pues bueno todas las tecnologías que yo suelo, que yo suelo usar durante todo el proceso siempre me dijeron que era con Java el primer día que yo entré a trabajar me dijeron como que bueno, ve clonando los repositorios de tu equipo o del clan al que vas a entrar creo que eso está en Kotlin y yo ¿qué? ¿cómo así que en Kotlin? me dijeron sí, acá en la empresa se trabaja todo con Kotlin pero no te preocupes, nosotros entendemos que obviamente vienes de Java y pues te vamos a dar como el tiempo para... te vamos a ir soltando como tareas pequeñas y a medida que pues te vayas sintiendo bien vamos a ir escalando entonces esa es la razón por la cual terminé programando con Kotlin bueno, ¿qué les puedo decir de Kotlin como lenguaje de programación? se creó en el año 2010 por JetBrains ya ustedes conocen a JetBrains que pues es el creador de Intel IDEA y otros IDEA que son muy usados resulta que Kotlin nace como una alternativa a lo que es Java porque ya ustedes saben que Java es un lenguaje bastante verboso o sea, hay demasiado... se tiene que escribir demasiado código para escribir algo tan simple como que una clase va a ser un POJO o un DTO por ejemplo bueno, ya vemos que en el 2010 se creó, luego en el 2012 pasa a ser de código abierto pero pues ahí siguió como manejando un bajo perfil y solo en el 2017 fue que empezó el auge cuando se empezó a incorporar en Android Studio yo creo que la mayoría de ustedes han escuchado de Kotlin por Android Studio bueno, olvidé mencionar también que por el mismo 2017 Google empezó a darle soporte a Kotlin entonces pues ya ustedes saben que cualquier tecnología a la que Google dice que le va a dar soporte pues todo el mundo empieza más a llegar en cuanto a las ventajas que ofrece Kotlin sobre Java ya las he mencionado a una de ellas que es pues básicamente es un lenguaje menos verboso en el que vos con pocas líneas de código puedes decir muchas cosas esto también hace que el código sea conciso, legible y otra de las cosas con las que uno siempre pelea cuando programa en Java y cuando está empezando en Java son los dichosos Null Point Reception yo creo que ha sido la pesadilla de muchos que hemos estado empezando pues bueno, con Kotlin no tenemos este tipo de problemas Kotlin es un lenguaje null safe Kotlin es un lenguaje null safe entonces pues como que nos ayuda en eso o sea, cuando nosotros estamos en Kotlin programando, si nosotros queremos asignarle a una variable un valor null ni siquiera te lo deja el ID también tiene la misma interoperabilidad que tenía Java e igual puede combinar funciones con Java ¿Qué desventaja puede tener? creo que también la mencioné al inicio y es la poca documentación tanto en inglés como en español del lado como les digo de Spring Boot con Java entonces hay muy poca documentación si vos lo comparas con Java que vos cualquier problema que tenés pues obviamente Java lleva décadas funcionando y hay una comunidad muy grande porque por el lado de la curva de aprendizaje en realidad no lo veo tanto aunque bueno, a mí no me dio tan duro porque yo vengo también de trabajar con JavaScript y con TypeScript entonces ya vengo como más o menos encaminado pero alguien que si haya estado solamente con Java sí podría en un inicio serle un poco más complicado bueno, vamos al código tengo acá dos proyectos aquí a este lado tenemos el proyecto con Kotlin y acá a este lado tenemos un proyecto con Java no son los mismos pero pues básicamente es como la misma estructura algunas cosas han cambiado pero es básicamente lo mismo lo hice ahí como por probar entonces acá del lado de Kotlin tenemos la misma estructura bueno, una pequeña diferencia este proyecto con Kotlin lo hice con Gradle y este de acá a la derecha está hecho con Maven entonces cambian un par de cosas Maven es quien gestiona las dependencias entonces podrán ver que aquí a la derecha tenemos un POM y aquí a la derecha tenemos un Gradle pero eso no hace la diferencia entre Java y Kotlin porque ustedes sabrán que con Java también podemos trabajar nosotros con Gradle porque en realidad Gradle no tiene que ver nada con el lenguaje sino que es el gestionador de las dependencias y paquetes vamos acá encontramos que en lugar de llamarse Java como acá tenemos esta carpeta que se llama Java donde están todos los paquetes acá tenemos una carpeta que se llama Kotlin y de ella se desprende pues toda la estructura con la que nosotros vamos a trabajar tenemos el mismo resource el archivo resource que aquí es donde va el Application Properties que se maneja de la misma forma miren aquí tenemos el mismo Application Properties que acá dice literalmente lo mismo es la misma configuración porque lo que estamos cambiando es el lenguaje no el framework entonces nosotros continuamos usando las mismas anotaciones que usamos con Spring Boot luego de esto pues ya tenemos una estructura de paquetes en este CRUD yo lo que hice fue un controller un model y un repositor y creo que me salté me salté el paquete de service y acá si tenemos una estructura creo que más completa tenemos el model tenemos el model el repository el res que sería como la parte del controlador y el service es la misma cuestión pero que cambia aquí miren vamos a ir aquí primero a este modelo de acá escojamos persona y bueno de hecho aquí en este CRUD yo ya había tratado de hacer las cosas más simples usando estas dos usando esta anotación que es la anotación arroba data que esta anotación como ustedes podrán ver viene desde el longboard longboard lo que hace es que evita que nosotros creemos todos los setters getters constructores y toda esa cuestión entonces yo con solo tener este data si ustedes pueden ver aquí en structure aquí ha generado todos estos métodos o sea yo siempre he tratado como de de hacer que Java no sea tan verboso pero pues para quienes lo quieran hacer así a pie pues aquí tiene que haber un getter un setter un constructor vacío y un constructor con todos los parámetros o si quieren hacer un builder pero bueno eso es lo que debería traer una clase modelo pero si ustedes ven acá es más sencillo porque solo tenemos esto tenemos el el entity y se declaran de esta forma se declaran aquí en el parámetro y ahí ya nos queda listo esa es una de las formas luego luego en los controladores que cambia que el controlador de acá sería el res de acá vamos al res de persona esto lo hice hace mucho tiempo así que no sé si esté con las mejores prácticas del mundo pero pues bueno la idea es que ustedes lo vean y comparen nada lo normal aquí tenemos los métodos que esto creo que está mal estos deben ser bueno en fin luego lo revisaremos pero bueno esta es la estructura de un controlador esta es la estructura de un controlador con java y esta es la estructura de un controlador con cotrin vean que tenemos las mismas dos anotaciones request map y en risk controller porque como yo lo he mencionado anteriormente nosotros simplemente estamos cambiando el lenguaje de programación y no el framework todas estas anotaciones vienen asociadas al framework esto todo esto viene asociado al framework entonces por ejemplo aquí ya vemos que nosotros no tenemos un privé sino que tenemos un fund para declarar lo que es las funciones tenemos el mismo response entity porque eso viene directamente desde el framework el return se sigue manejando igual el request body también porque como les digo todo esto viene directamente desde el framework entonces no va a haber como un cambio así drástico que ustedes digan como que me va me va a que me va a tardar meses a aprender no igual este crew traté de hacerlo como muy similar a como se trabaja con java pero obviamente si hay cositas cuando ustedes ya pongan a trabajar va a haber cosas diferentes como por ejemplo la forma en como uno podría imprimir un log o la forma en como uno con catena variables por ejemplo con kotlin es mucho más sencilla ahora pasemos al repositorio el repositorio es la misma vaina vamos a ir acá a persona repositorio aquí tenemos la misma cuestión la misma anotación de repositorio bueno los repositorios son ligeramente lo mismo para hacer el tema de el stents o la herencia se hace de esta forma se ponen dos puntos jpa repositorio y lo mismo que lo trabajamos aquí como ustedes habrán podido notar en todo lado pues acá tenemos en todo lado al terminar una línea de código siempre tenemos un punto y coma punto y coma que en java es mandatorio al momento de terminar una sentencia como lo habrán podido ver en kotlin acá no tenemos ningún punto y coma es más si nosotros ponemos un punto y coma aquí nos dice que esto no es necesario mira ya uno lo puede mover porque es redundante repositorio bueno la aplicación principal esta este es el main muy similar al main que nosotros utilizamos en java por acá tenemos la clase main bueno esto tiene una configuración de cores que yo le había hecho anteriormente pero bueno el main es este de acá aquí tenemos el main lo mismo con el springboard application ya lo he mencionado se está cambiando el lenguaje de programación no el framework los test también tenemos la estructura de carpetas de test creo que en ese proyecto no le hice test y creo que en este tampoco no este no tiene test y esto solo está testeando que el contexto cargue y ya pero en esencia es eso si ustedes quieren un video en donde yo profundice más sobre kotlin y como trabajarlo con springboard lo pueden dejar en los comentarios que yo lo estaré subiendo ya que pues aún tengo el conocimiento fresco porque pues le he estado dando a kotlin con springboard eso ha sido todo el video para el día de hoy espero que les haya gustado y pues bueno que les sea gran ayuda que tengan todos un buen día que les sea gran que les sea gran